¿Hay orden de aprehensión en el gobierno mexicano en su contra? Yo creo que sí, existe, pero no tengo el dato preciso. Los últimos acontecimientos, precisamente en el estado de Sinaloa, llevan a una investigación precisa sobre delitos en flagrancia. La investigación la está llevando la Fiscalía General de la República y ellos son los que tienen las órdenes de aprehensión y la investigación respecto a esta carpeta, precisamente, solamente por mencionar uno de ellos. El resto pues sí tiene que ver con el proceso de extradición que se viene llevando desde hace mucho tiempo. Eso es lo que les podemos decir al momento. Mire, lo dijimos la vez anterior, le repito, al momento tres delitos de los que les puedo comentar. Uno que tiene que ver con delincuencia organizada, otra es la posesión de armas de fuego, de su exclusivo para el Ejército y la otra pues tiene que ver con los lamentables homicidios que ocurrieron ahí. O sea, digamos, por mencionar solamente algunos. Gracias. Bueno, ya. Bueno, ya. Que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!